Los líderes nacionales dirimen el pulso de la derecha en Madrid, el país. Su partido considera que Ignacio Aguado, CSE, le ha dejado plantada, desmintiendo la existencia de la primera reunión entre las dos formaciones para negociar la formación del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Todos lo interpretan como un mal augurio, el primer trueno de un diálogo a tres PP, CS y Vox, que aventuran tormentoso. Al día siguiente, viernes, el secretario general del partido de Albert Rivera se reúne con Aguado, Díaz Ayuso y su homólogo del PP a nivel nacional, Teodoro García Egea, en la Asamblea de Madrid. En paralelo, Miguel Gutiérrez, CSE, y Andrea Levy, PP, ambos integrantes de las direcciones de sus respectivos partidos, se sientan en la mesa de negociaciones del Ayuntamiento de la Capital. La presencia de todos esos dirigentes con pedigrida cuenta de la importancia de lo que se están jugando sus formaciones en Madrid. Ninguna otra región de España concentra dos centros de poder con el peso y la relevancia pública que tienen el ayuntamiento y la comunidad. Ángel Gabilondo, PSOE, e Íñigo Errejón, más Madrid, acordaron crear este viernes una mesa técnica para sumar fuerzas en la negociación para la presidencia de la Asamblea de Madrid, que se constituye el próximo martes. El grupo designado estudiará cómo configurar el órgano rector de la Cámara para que se garantice, según Gabilondo, una presencia que sea, reflejo de la proporcionalidad de los resultados electorales. Según el número de diputados de cada grupo, corresponderían, redondeando al alza, dos puestos para PSOE y PP, y uno para Ciudadanos, más Madrid y Vox. Entre los nombres que suenan para el puesto están los diputados Juan Trinidad y Carla Santiago, de la Fundación Secretariado Gitano. Para lograr su objetivo necesita no sólo el beneplácito de los populares, sino también el apoyo de Vox. Entiendo que si CS quiere proponer algo para la mesa, que es el martes, tenga interés en sentarse con nosotros, advirtió este viernes Rocío Monasterio.